Por no perjudicarte. Dame más. Porque han bailado desde que han nacido prácticamente. ¿Quién es Katia Paglia? ¡Es el número! ¡No! ¡No lo digas! ¡Es el número! ¡No lo digas! ¡No! ¡El 6 de abril a salta la siguiente! ¡Vámonos un corte! ¡No! ¡500 soles al que me traiga! ¡No, no, no! 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 ¡Es el número! ¡Es el número! ¡Apúrate que tengo que ser... ¡Cuatro! 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 ¡Adriana Guerrero! Muy bien, gracias. Váyanla por favor a disfrutarnos. Quedamos con la pareja 2 y 5. El equipo de Alison Pastor y Miquel, querida. Vamos a estar con ustedes. Mucha suerte. El jurado tiene que decidir en este momento. Tremenda labor para que salve uno de ustedes y lo elimine al otro, lamentablemente. Pero mientras que ellos piensan, yo quiero, por favor, contarles algo chiquitito. Miren, la manga gástrica ha demostrado ser la operación bariátrica más efectiva. Y tiene resultados muy rápidos en hombres, como el caso de Sebastián. Sebastián Landa, sí, de él hablo, que pasó de pesar 106 kilos a 74 kilos. Lo vemos y luego regresamos con el resultado final. El jurado ya está deliberando. Sí, señor. La manga gástrica presenta grandes resultados en la pérdida de peso y mejoría de salud. Resultados beneficiosos para ambos sexos, sobre todo en hombres. Los hombres también van a tener muchos beneficios después de hacerse esta cirugía. Generalmente los hombres encontramos bastante casos de presión alta, bastante casos de dislipidemia, es decir, triglicéridos por las nubes, hígado graso. Justo es el caso de Sebastián Landa, que nos visitó hace aproximadamente dos años. Él tenía una obesidad grado 2 asociado a hígado graso y a dislipidemia. El imitador y cantante Sebastián Landa llegó con un cuadro grave a cirugía. Cuando me operé yo pesaba 106 kilos. Vine con hígado graso, con malestar en las piernas, en las rodillas, en los pies. Me dificultaba bastante estar en el escenario. Me sentí agitado, pero bueno, gracias a la intervención uno se da cuenta que realmente le cambia la vida. De los 106 kilos, digamos yo viajé a 69 kilos. Los hombres, a diferencia de las mujeres, van a tener una baja de peso más rápida. Normalmente los hombres a la semana de operados están bajando un promedio de 5 kilos. Al mes de operado ya están bajando aproximadamente 10 kilos. Y además de la rápida pérdida de peso, los hombres presentan otros beneficios importantes con esta operación. Los niveles hormonales en los hombres que se someten a cirugía bariátrica van a mejorar. Va a haber un aumento del alivio, también hay hombres que padecen de infertilidad por la misma obesidad. Todo esto se controla después de la cirugía. Así que no lo piense más si su vida quiere cambiar. A todos los amigos de Mande Quien Mande van a tener una promoción especial. Llámenos, estamos en todas las redes. Facebook, Instagram como Doctor Augusto Lob y en TikTok como Doctor Augusto Lobuno. Recuerden, la cirugía bariátrica cambia vidas. Bueno y recordemos simplemente antes de dar pase a nuestro jurado que esto es un tema de salud. Así es simple, ¿no? Esta operación, como muchas se hacen, es precisamente para evitar la diabetes y otros males que nos acompañan a través de la obesidad. Así que felicidades a Sebastián. Verse bien es una consecuencia de sentirse bien sobre todo, Carlotita. Claro que sí. Muy bien. El jurado tiene unas cajitas, ¿verdad? Así es. Dentro de ellas hay un emoticón, una carita de felicidad y la otra es una X. El jurado ha decidido dónde está la carita feliz y dónde está la X. Chicos, a ver. Ustedes son los encargados. Ayuda, Peñaco, ayuda. Ahí está bien, ahí está bien, dice. Ok. Suave, suave. Hay un pacho acá. Creo que estamos en vivo hoy en directo. Cuidado que me revientan el kiosco, por favor. Muy bien, adelante. Vamos a dar un paso adelante, chicos, por favor. A mi derecha. A mi izquierda. Tenemos ya los resultados aquí. Cada uno. Elige quién saca. Kay Candela, vente por aquí, por favor, en representación de tu pareja. Alicita, ven por favor. Dale un permisito a mi rey aquí para que pueda estar Alicón. Adelante y pueda levantar a la vez. Después de tanta entrega, tanto tiempo, tantos ensayos, también correr hasta aquí, hasta Pachacamac, para poder dar lo mejor de ustedes. Recordemos que ellos no son bailarines profesionales, pero que están dándolo todo precisamente para poder tener esta fiesta de ensueño, esta celebración. Así es, el matrimonio soñado, ¿verdad? El jurado lo decidió. El jurado. Esta es exclusivamente responsabilidad del jurado. Y de nadie más. Después de tantas menciones del show de las vándalas, se han ido de boca. Miles, miles. Teníamos que comprometerlos sí o sí. Y una de estas dos parejas, lamentablemente, tendrá que abandonar la competencia. Será la pareja número dos, representada por Alison Pastor, o la pareja número cinco de Kay Candela con Gerardio Rosario. Vamos a ver qué pasa en breve. Mientras tanto. ¡Ojo, ojo! Quiero contarles que estas cajas las acomodaron en una esquinita, ¿verdad? Katia Palma, Saskia, Jaco, precisamente para poder dar final a esta primera parte del concurso. O sea, la responsabilidad de ellos. Y que esta competencia continúe la próxima semana. La responsabilidad netamente de ellos. Netamente es del jurado. Perfecto. Gracias, Carlota. El jurado decidió lo siguiente. Encásate conmigo. La competencia de baile que está rayando. Será Alison Pastor, será Kay Candela. Chicas, por favor, pongan la manito suavecito. Todavía no lo levanten. Vamos a dar cuenta regresiva. Para que todo el público en su casa, casero, casero, por favor, atención. No. Porque va a aparecer la carita feliz o la cruz. Y ustedes automáticamente sabrán cuál es la pareja eliminada y cuál es la que continúa. Gracias, Saskia. Gracias, Katita. Gracias, Jaco. Tú te quedas, ¿ah? Te quedas conmigo, papito rico. Te quedas conmigo porque todavía no... ¡Prede! No, no. Es mi otro yo. Es mi otra género. No, no, no. Antes de los resultados. Te regalo una mención mal. ¡Catea Palma! ¡Ah, buenísimo! A partir del 6 de abril, 11 funciones en el Teatro Calhut. Solo sábados. Las van para la segunda parte. Si yo quiero ir el jueves. No, no, no va a ser. Bueno, pero si la Carlota quiere ir el jueves, que vaya. Y que Pérez Cábala, que no hay nada. No hay más sábados. No hay más función para el público. Muy bien, voy a... Quiero parar. Quiero ver si me puedo parar acá. No, no. No, está complicado. No, no, no se puede, no se puede. Una tiene la carita feliz y la otra la X. A la cuenta. El 23 de mayo se estrena planchando el despecho por si acaso. Ah, no, de todas maneras. A la cuenta de tres. Dos. ¿Preparada, Alison? ¿Preparado, Katy? Si te vas, Giraldo, ¿sabes lo que te llevas? ¿Qué es lo que te llevas en tu corazón? El recuerdo. Una linda experiencia, un lindo recuerdo. Claro. Y pues este lo único sería no cumplirle su sueño a mi hija, que pues tanto por nosotros también, ¿no? Que sí, este, tuve, eso fue nuestro gran sueño, casarnos. Y, pero también conocí excelentes personas, como es Kei Candela, gracias Kei Candela por acompañarnos en este sueño. Y agradecer a toda la producción por la oportunidad que nos dieron de participar en este reality. Es la primera vez que hago este reality, ¿no? Este, esta competencia. Y pues este, las competencias son así, para perder y ganar. Entonces se aceptan, ¿no? Lo que el, lo que venga. Y la figura central, por supuesto, de este grupo, de este trío, que eres tú, Rosarito, emocionadísima. Estoy muy emocionada, pero si. Lo que estoy pasando, me quedo, voy a dar más de mí, más alegría, más, más fuerza, con más actitud. No, pero si lo has entregado, ojo, lo has entregado. Además, nada está dicho. Nada está dicho, efectivamente. Vamos a esperar a ver qué cosa sucede. Además, Carlotito, es importante que ustedes sepan que les han dado un gran ejemplo a sus hijos. Exacto. Porque están aquí, a pesar del tiempo y de las cosas que tienen que hacer en Lima. Exactamente. Mira, han perdido, no su tiempo, sino han estado con sus hijos. Durante todo este tiempo de ensayos, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Si ellos pierden. Sí. El matrimonio, cualquier cosa, lo pago yo, al final. ¿Qué? No, 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 un ratito. Acabas de comprometerte a algo súper importante. No me interesa, hijita. Tengo absolutamente todo por un porciaca. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Ojalá se queden. Carlota se acaba de comprometer de pagarles la celebración del matrimonio si esta pareja se ha eliminada. No se olviden que el 6 de abril... No, no, quedan los señores camarógrafos en sus casas. Se borra. Todo está quedando grabado. Ay, yo pensé que el problema era grabado, es en vivo. No, no, mi amor, nada, nada, ya está. Pero nada está dicho todavía, Carlotita. Juliana. Juliana, mejor ven acá. Juliana, por acá. Sé que, mi reina, ¿qué cosa es lo que llevas en tu corazón a través de toda esta experiencia si te vas el día de hoy, si dejas el concurso? Bueno, mucho agradecimiento, ¿no? Ha sido una experiencia nueva para ambos. Nosotros, como lo mencionó Hiraldo, hemos conocido personas increíbles desde la producción que ha sido a uno desde el día uno hasta el día de hoy. Mis compañeros y una madrina espectacular, nos hemos vuelto, podría decirse, amigas. Ella es igual fuera y dentro de cámaras y eso realmente nos ha ayudado mucho a poder lograr las coreografías y todo. Y mis compañeros que los quiero mucho, la verdad. Felicidades a ustedes también, gracias por tu tiempo, Hiraldo, bienvenido también. Este es el momento más difícil cuando se trata de anunciar un concurso, siempre hay un ganador y siempre hay un eliminado. Pero eliminado solo la palabra porque lo que ganan es mucha experiencia. ¡Claro! ¿Qué candela? ¿Alizón Pastor, estamos listos para jalar? No, no están listos, no. ¡En tres! ¡Eso es el resultado! ¡Que llevará a la siguiente pareja a otro nivel! ¡Aquí en casa está conmigo en tres! ¡Ay, no, ay, no! ¡Dos! ¡No, no, no! ¡Uno! ¡Saquen la paleta! ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¡Carlota te va a pagar el matrimonio, mi reina Rosario! ¡Venga acá, no de brujo! ¡Venga a festejar! ¡Carlota! ¿Dónde vas? ¡Venga para acá! ¿A dónde vas, Carlota? ¡Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Apechúa! 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 ¡No te digo, no te digo! ¡Pásate con tus palabras! ¡Cómo vas a... ¡Ven acá! ¿Dónde están los novios? Rosario, vente por acá, por favor. ¡Yo también! Bueno, la pareja que, por favor, vayan a descansar. Gracias por los abrazos y esa... ¡Ven, Rosario! ¿A dónde te vas? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá los dos! ¡Ven acá los dos! Porque Carlota se comprometió en vivo y en directo a pagarles el matrimonio. ¡No, no, no! Esa celebración. ¡Han entendido mal! ¡No hemos entendido nada mal! ¿Ustedes entendieron mal? ¡No! ¡Para nada! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Que yo le voy a dar la bendición! ¡No, hombre, tú eres el padrino!